Encendiendo una vela el movimiento afro de la SUAI, recordó el legado de Nelson Mandela. No es una muerte, no se ha acabado, simplemente es un cambio. Es también fiesta. Ustedes saben, la provincia de Esmeraldas se hace fiesta, porque es una persona menos, cumplió su ciclo y se fue. De la misma manera, nuestra ropa, nuestra vestimenta, los alimentos, todo es ceremonial. Es con mucha alegría. Tenemos, por supuesto, un dolor interno, pero es también una alegría. Y nosotros no nos podemos quedar ahí. Tenemos que seguir el legado que nos dejó. Seguir luchando por nuestro pueblo, seguir saliendo adelante. Y sabemos que él está en la gloria, en la paz, que como ha sido un guerrero, así mismo estará. Que su conciencia no se ha terminado. Con lágrimas en los ojos expusieron la lucha del pueblo negro, que empieza todos los días, recalcaron, desde el momento que salen de su casa y toman un autobús. La lucha del pueblo negro empieza todos los días. En el momento que salimos de nuestras casas, en el momento que salimos, que subimos a un bus, que recordamos a todos nuestros hermanos y hermanas, como Rosa Park. Cada vez que subimos en un bus, invocamos sus bendiciones. Invocamos a cada uno de nuestros hermanos para seguir en la lucha. Una lucha en donde se pueda incluir a este pueblo negro. Recordando el legado de su hermano mayor, Mandela, el pueblo afro demanda políticas de lucha contra la discriminación a su pueblo. Estamos pidiendo los mismos derechos que tiene cualquier otro ciudadano. Que nuestros hijos puedan ir a las escuelas sin ser excluidos, segregados. Que nosotras las mujeres podamos caminar en la calle sin ser discriminadas. Que nuestros hombres puedan trabajar dignamente, con sueldos dignos. María Isabel Peña, Telediario.